Cuba y la Comisión Económica Euroasiática coincidieron en la necesidad de fortalecer las relaciones en sectores como el turismo, la biotecnología, la producción de alimentos, la energía y el transporte. Las declaraciones se ofrecieron durante la celebración en La Habana de la tercera sesión de la Comisión Conjunta. El viceprimer ministro y titular del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Ricardo Cabrisa Ruiz, señaló que esta sesión constituye una oportunidad para avanzar en el establecimiento de relaciones económicas, más allá del intercambio de bienes y servicios. La delegación empresarial que nos acompaña, enfocada en intereses en el turismo, al tiempo que le damos seguimiento a las negociaciones, debemos pensar cómo replicar este tipo de visitas en otras esferas estratégicas, como la industria, la biotecnología, la producción de alimentos, la energía, el transporte y la logística. Confirmamos la relevancia de impulsar iniciativas que permitan facilitar el ambiente de comercio e inversiones. Por ejemplo, implementar proyectos conjuntos para el desarrollo de infraestructuras como puertos y aeropuertos y ejecutar acciones en pos de eliminar trabas y dinamizar procesos en cuanto a la regulación en la circulación de mercancías y las medidas sanitarias y fitosanitarias. Por su parte, el ministro de Integración y Macroeconomía de la Comisión Económica Euroasiática, Sergei Glaciev, afirmó que el fortalecimiento de los vínculos con Cuba como socio estratégico en América Latina y el Caribe constituye una prioridad en el contexto de un mundo multipolar. En aquellas esferas que usted también mencionó como prioridades, la farmacéutica, carne, producción de carne, leche, el turismo y el complejo agroindustrial. Ustedes conocen que nosotros realizamos el mecanismo de apoyo a los proyectos de cooperación conjuntos. Nosotros vamos a comenzar ahora a analizar los proyectos prioritarios para subsidiarlos, para atraer créditos para su implementación. Aunque la situación en estos proyectos todavía no se menciona la participación de los estados observadores. Pero bueno, se agradece y se solicita su participación y le dedicamos una gran importancia a esta fase de colaboración. Tras la intensa jornada de intercambios, se procedió a la rúbrica del protocolo de la tercera sesión de la Comisión Conjunta entre las partes. La Unión Económica Euroasiática está integrada por la Federación de Rusia, Belarus, Kazajstán, Kirguistán y Armenia. Cuba es estado observador de la organización desde diciembre de 2020. Melvin Joel, Canal Cubano de Noticias.